Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi whatsapp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es muy real y nos ayuda a alcanzarlo todo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Aries con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses. Y yo sé que muchos estáis preocupados por lo material, el dinero, las finanzas, trabajo, viajes, hasta la familia. El tarot y nuestro oráculo nos van a decir todo aquello que tú necesitas saber. Aries, con mi baraja de mensajes, 110 cartas, con mensajes y palabras muy claras de lo que esta persona que tú amas, Aries, te quiere decir. O que no te dijo la última vez, tal vez no haya respondido a tus whatsapps, mensajes, pero con esta baraja vamos a saberlo todo. Y amigos míos, es muy adivinatoria, tanto sea para tu ex, alma, llama, gemela, una pareja o alguien que tú desees conocer. O tal vez un amor platónico, alguien a quien tú amas desde hace 30, 40 años. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor en presente. Porque es posible, amigos míos, estar en una unión con una persona que no sabe muchísimo. Siempre hay alguien que nos quiere. Comenzaremos con 127 cartas, todas ellas basadas en el tarot, con sueños, portales, hay meditaciones, los números maestros. Muchos veis el 11, 11, el 2, 2, el 3, 3. Veamos qué significan estos números para vosotros. Porque vuestros guías os alumbran a través de mensajes codificados, sueños y mucha intuición. Sabremos qué va a suceder entre vosotros dos, Aries. Y comenzaré en primer lugar sacando vuestras iniciales en el amor. Quiero que os concentréis y visualicéis a esta persona que amáis tanto o que deseáis encontrar. Algunos me decís, quiero que sea un nuevo comienzo. Entonces, estoy de acuerdo con vosotros porque tomáis vuestras propias decisiones. Pensad hasta físicamente y personalidad qué persona queréis encontrar. Aries. Quien te ama y podría ser un admirador secreto que tengas más de uno. Bueno, Aries, estas iniciales en el amor esta semana, Aries, Aries en el amor esta semana, Aries. Estas iniciales para vosotros van a ser estas amigos porque yo sueño contigo con esta S que ha saltado por sí sola. La J. Tengo la T. Te amo, te extraño, te adoro, amor mío. Pero podría darte regalos la letra A y la E. Esperanza, mucho amor y declaraciones en estas solamente, estas iniciales. Te amo, amigos míos. Mirad, y te sueño muchísimo. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Hay muchísimo amor en vosotros. ¿Estáis esperando a alguien o están enamorados? Aries, voy a sacaros un número que quiero que os den vuestros guías, que pueden ser personas que ya no estén y os alumbren con su alma, ancestros, ángeles y arcángeles. Veamos, Aries. Aries, en el amor, este número esta semana para Aries, Aries, en el amor, Aries. Vuestros guías quieren que sea este número. Voy a descubrirlo, amigos míos, porque mirad qué ha sucedido. Cada vez que limpio las cartas y que las vuelvo a barajar, suelo poner una fotografía de una pareja, para que vosotros la veáis y os sintáis muy reconfortados, porque sí podemos casarnos o estar en unión. Y yo he colocado esta vez la carta de matrimonio, el Papa Tauro Arcano Mayor, número 5. Y para vosotros ha salido el 5, amigos míos. Hay guías espirituales, tanto como este despertar, que están con vosotros dando mensajes y apoyándoos en esta relación. Si es vuestra alma, llama gemela, sí que vais a estar juntos y puede haber una serie de conflictos, de procesos que sean difíciles con el 5 y con estos cambios que serán inminentes y para vuestro bien. Haced de vuestros deseos una realidad. Algunos habéis tenido contratos con alguien y este 5, el Papa, o vais a tener los amigos, este 5, con muchos cambios y llega una estación que es la del verano, amigos míos. Y yo ya la siento así, porque en España está haciendo muchísimo calor, se ha adelantado este tiempo y yo siento que va a ocurrir antes de que llegue el periodo de junio, amigos míos, del día 21. Algo hermoso está por suceder y estoy sintiendo lo que es hasta en mayo, amigos, esto lo digo intuitivamente. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, amor, tanto agradecimientos. Os quiero mucho, amigos, deseo que seáis felices, afrontad esta vida, la fuerza que os da, no solamente una llama a vuestra familia, sino la que tenéis dentro con el 5, para conseguir vuestros triunfos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar esta lectura. Veamos, amigos míos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses para Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana, amigos míos, nueve de copas. Comenzamos con un signo de agua que es Piscis. Yo sabía, desde las iniciales, que esta persona te soñaba mucho, no necesito ni siquiera tener las cartas, porque la S, como los sueños, está en la sefirá de Yesod, donde está la luna, justo donde está esta carta. Un nueve, amigos míos, la plenitud de ser felices, de entregarnos como si fuéramos amantes, muy confidentes tú y yo, y nos entendiésemos hasta cuando no estamos juntos. Me encantas físicamente, deseo tocarte, besarte, porque el nueve de copas se abre de piernas para ti. Hay una persona que podría estar escondida, Aries, o que tú conocieses, que tiene esta líbido muy grande y desea que estés en su sofá, en sus brazos. Deseo comenzar contigo una nueva aventura. Ciclos se cerrarán para vosotros y se abren con un amante, un matrimonio, una estabilidad y nueve copas llenas de amor y además de muchos éxitos laborales y monetarios. Un nuevo ciclo, a punto de establecer los dos juntos una familia. Ya no quiero estar solo, amor, no solamente en mis sueños o en mi cama, quiero arroparme contigo. Plenitud, amigos míos, una carta maravillosa y con muchas flores que os va a dar vuestra persona. Comenzamos con Piscis, os decía yo que estaba sintiendo una felicidad radiante de una pareja que se quiere mucho. ¿Habéis soñado, tenido sueños con esta persona? Las personas se van a cumplir, amigos. Muchos son premonitorios. Escuchad vuestros sueños y apuntadlos. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? Amigos míos, fluir. De nuevo tú y yo vamos a cruzar los barcos y tierras de la vida. Hasta voy a llegar en otros lugares o a través de barcos, pueden ser aviones, porque va a haber viajes entre vosotros dos. En algunos casos puedo hablar de personas que estáis separadas en la distancia de otro país y en otros de que vais a empezar una luna de miel. Vais a reconquistaros los dos o a estar juntos a pesar de dificultades y adversidades que habéis tenido en la vida con este seis de espadas. Acuario. Comenzando nuevos tiempos, amigos. Ciclos que se abren y el número seis, como los amantes también. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de marzo y próximos tres meses, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana, amigos míos, estoy unido a ti. Es una persona que te ama, que casi puede sentir todos sus pálpitos y tú también a la par. Es una lectura espejo también para ti. Os estáis reflejando con este chakra del corazón. Amor mío, voy a llegar desde otros lugares. No temas. Yo sé que ha sido difícil tu vida y que tal vez estáis llevando a cuestas, amigos, muchas responsabilidades familiares, también monetarias, trabajos, negocios. Y que creíais que no podríais fluir con este río de la vida. Los ríos en el tarot simbolizan nuestra propia vida. Y aquí, como hacía Queronte, amigos míos, nos llevaba a un río o a un lugar para estar en el inframundo. Ahora vais a cruzar muchos portales diferentes. Vais a estar acompañados por esta persona que os ama tanto como esta carta, una pareja unida, y por otras que pueden ser familiares, hijos, alguien que os ame y que os apoye en esta relación. Vais a encontrar iluminación y dejando penas y muchos sollozos, llantos y noches sin dormir con este seis de espadas. Vais a cruzar la gran divinidad, amigos míos, porque os acompaña vuestra persona y el chakra del corazón. Voy a poner acuario en este río de la vida hermoso, el seis de espadas. Yo, amor, te siento como a mi igual. Abrázate a los árboles, a la naturaleza, a los ríos, a las playas. Mirad cuánta agua hay en solo dos cartas. Y comenzábamos con las copas, amigos, que son el amor más puro. Quiero que te abraces sin llevar nada y que sientas que tú también perteneces al mundo y que yo te amo tal como eres. El chakra del corazón, amigos míos, es un elemento de aire. Vais a hacer meditaciones para agrandarlo y abrirlo, porque yo sé que amáis mucho, pero algunas veces os habéis sentido solos o solas con esa carta del seis de espadas y que no podíais proseguir. Sí que podemos, amor, nosotros dos juntos. Escuchad vuestras corazonadas con este chakra del corazón. Amigos, Aries, tenemos una lectura muy intensa. Un nuevo viaje empieza para vosotros. Si está en otro país esta persona, cruza todas las fronteras. Aries, puede ser hasta tu propio barquero, alguien a quien tú le abras la puerta. Súbete conmigo a mi coche, a mi barco o a mi barca. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses para Aries? ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses, Aries? ¿Qué le depara a Aries? Yo soy tu rey de copas. No necesito nada más, amigos. Algunos habéis estado emocionalmente muy pegados con esta persona, o casados o deseando estarlo. Alguien que te ama, que posiblemente está en secreto con este rey de copas, que no toca el agua, que es muy vulnerable. Una persona muy cariñosa unida a tu corazón, tanto como es este teoscopio y el chakra del corazón, amigos míos. Dos personas y dos parejas que vais a estar juntas. En la base de la baraja, Aries, la noche oscura, habéis sufrido, deseo darte mucho placer. Sois el fuego, constituís en el tarot a los pastos, algranas de bastos y yo amor. Yo sueño y tengo en secreto muchas fantasías contigo, porque me encantaría acariciarte, besarte, que estuvieses en mi cama, tal cual tú naciste. Y amarte toda la noche y todos los días de mi vida, que completásemos ciclos y estuvieses junto a mí como una gran familia. Y voy a entregarte rosas, muchas declaraciones de amor. Y sobre mi cuello yo cuelgo un estetoscopio, como os he dicho, porque escucho los latidos de tu corazón o alguna vez lo hice. Voy a entregarte declaraciones, a salir del anonimato, de mis lugares más confortables, porque es alguien muy sólido, que ha estado también trabajando mucho con estas nueve copas y el rey de copas. Escorpio en esta lectura, abriéndoos paso a una nueva vida y también con Acuario. Tu rey de copas, tu rey o tu reina están presentes. Aquí está, dándote placer y abrazándote terrenalmente a tu cuerpo. Y siento amor si alguna vez te hice sufrir. Voy a colocar escorpio en el rey de copas, amigos. Puede que tengáis alguno de estos signos en vuestra lectura o en vuestra carta o que lo sea vuestra persona. Te sentiste perdida en un laberinto con muchísimas lágrimas. Y yo ya lo podía intuir con el seis de espadas, pero a Aries. Y estaba intuyendo que Acuario os va a abrir muchos márgenes para que volváis a reír y a ser felices. Si es vuestra alma, llama gemela o como lo sintáis vosotros, es hora de que escapéis de este laberinto donde no estáis solos. La noche oscura no solamente la habéis atravesado vosotros, sino la persona que amáis. Somos un reflejo. Cada vez que vosotros habéis estado tristes o felices, tu persona también lo ha estado y lo habéis sentido a través de este chakra. Y sobre todo golpeándoos el pecho, el corazón, como si pudierais sentir hasta cuando esta persona estaba mal físicamente o también reía. El aprendizaje de la vida a veces nos lleva muchas lágrimas y tiempos de soledad. Pero las noches oscuras sí que se terminan para fluir, estar en plenitud, siendo amadas o amados por vuestro rey de copas, dando placer y también comenzando una nueva aventura. Algunos de vuestros viajes no serán solamente para reuniros, sino para empezar, como os he dicho, lunas de miel. Voy a sacar esta baraja y vamos a saber, Aries, algo más. Aries, ¿qué quiere deciros esta persona directamente, palabra por palabra? Aries, ¿qué es lo que os quiere decir esta persona desde su corazón? Esta persona tan amorosa. Aries, ¿qué es lo que os quiere decir esta persona desde su corazón? Casa 7 del matrimonio, amigos míos, desde la primera carta. Aquí va a haber invitaciones de boda, anillos y muchos compromisos. De nuevo, ¿alguien podría estar en vuestro pasado? ¿Queréis que regrese, que esté en este momento? Aries, ¿qué quiere decirle esta persona, Aries? ¿Y qué no te dijo tal vez la última vez que sueña contigo? Me acuerdo de ti, de todo lo que te propuse y te prometí. Adiós, un 8 de copas, Piscis. Me fui porque nuestra relación no funcionaba bien. No sé si todavía estarás esperándome. Tal vez si funcionase bien, amigos míos, pero el 8 de copas se arma de fuerza porque fue una persona que decidió vivir su vida. Y no seguir hacia adelante contigo tal vez. Colocaré aquí Piscis de nuevo, susurros. Muchas veces recuerdo los planes que teníamos juntos y estos susurros os llegan a través del chakra del corazón. Indivisible, os he dicho que vosotros os sentís permanentemente con este chakra. Hay días en que me pesa el cuerpo. Es como si pudiese sentir tu dolor físicamente. Casa 7, amigos míos, dar placer, yo quiero acurrucarme en ti, besarte, abrazarte muchísimo, amor, y que no te sientas tan sola como en esa noche oscura o solo. Algunos habéis llorado muchísimo por esta persona, pero vais a tener esta oportunidad nueva, amigos míos. Casa 7, astrológicamente, me habla del matrimonio. Recuerdo el primer momento en que te vi. Tengo que confesarte que me enamoré de ti la primera vez que salimos juntos. Tus ojos y tu sonrisa me marcaron el corazón toda la noche. Y estuve pensando en ti todos los días siguientes. Acordaos de vuestro primer momento. La primera vez que alguien os presentó, que os conocisteis a través de un chat, de una aplicación social, o que lo visteis en la calle, en una universidad, amigos, en un lugar concreto donde esta persona quiso verte y tú también. Y esto es lo que yo quiero contigo, amor mío. Ser una pareja estable, casarme como el número 5 y pasar esos trayectos tan difíciles que los dos hemos tenido. Casa 7 del matrimonio. Amigos, y voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses para Aries, amigos míos? Y voy a sacar estas dos cartas que han saltado. Mirad, amigos, lo que yo tengo. Un 6 de bastos. Vengo a arrasar por ti. Amigos, hay alguien que te ama con todo su corazón, que alguna vez se confundió con ese 2 de pentáculos, que no dejó que el destino, el universo, le estuviesen guiando con Capricornio. Y su vida se alteró. Fue volverse del revés y de cabeza porque tal vez había alguien más, una pareja, una relación. Tenía muchos trabajos en su vida y le importaba lo material. Quería estar muy estable y lo que consiguió es estar desbalanceado con este 2 de pentáculos. Debemos de dejar que el universo, con esta lemniscata hermosa, nos guíe, nos acompaña y alinee nuestra vida. Tu persona viene con triunfos y ahora poniéndose boca arriba. Y voy a saber, amigos, qué hay en la basa de la baraja. Qué hermoso, amigos míos, porque debe de ser así. Mis guías y los vuestros os acompañan con la carta del Papa. Os lo he dicho, el número 5. Vengo con mi casa a cuestas y te he llevado también sobre mis hombros y mi pecho, en el corazón, en el tórax. Pero tú no me pesas, amor, porque soy yo. Amigos, qué lectura más intensa y preciosa. El 2 de pentáculos también es para vosotros, amigos. Si habéis querido tejer o manipular o alguna vez insistir a esta persona o que tuviese ese amor, no lo vais a hacer. Vais a dejar que todo se alinee y que esta lemniscata, que representa el símbolo eterno del universo, os ayude a manifestar. Mirad, amigos, llegan mucho las recompensas para vosotros y las alegrías con este 6 de bastos. Y pondré Capricornio en el 2 de pentáculos. Amor mío, esto es lo que yo quiero, lo que he estado esperando durante tanto tiempo, llegar hasta ti. Casarme contigo con la carta del Papa, os lo he dicho, amigos, Aries. Mi intuición siempre es certera y mis guías, gracias a ellos, que me ayudan a tener en cada lectura mucha verdad para vosotros. Deseo que iluminemos nuestro telón y espectáculo. Que estamos en un gran teatro, amor mío, donde nos vamos a casar. Pueden ser en las puertas de una iglesia, otros serán un juzgado o en una sala del ayuntamiento. Pero amor, súbete conmigo, yo quiero que nos bendiga a alguien y que nos casemos. Que sea un contrato entre tú y yo para toda la vida esta casa que llevo conmigo para entregártela. Y también el 6 de bastos, porque las dificultades van a dar pasos a una gran historia de amor entre vosotros. El pacto, el compromiso. El Papa está aquí presente, escuchad vuestros mensajes más internos. Y colocaré Tauro en esta carta del Papa. Y mira, amor, lo que he estado haciendo, tal vez en secreto durante mucho tiempo, con este caballero de espadas. Soy Géminis y este 6 de bastos, que es Leo, me ilumino tanto como este sol gigante que se pone anaranjado y muy rojo de la pasión que yo siento por ti. Y voy a enfrentarme a otras personas. Puede que hubiese alguien en vuestra relación o que tenga que desafiar a una familia, trabajos, o que tenga que mudarse con esta carta, una casa cuestas. Pero voy a empezar comunicación contigo, a escribirte y decirte muchas cosas románticamente. Porque vengo a paso muy rápido por ti. Puede ser un vehículo y hasta te vaya a proponer que viváis en un lugar muy concreto y que empecéis a forjar juntos una relación muy sólida. Ya de matrimonio, amigos míos, esta persona va rápido con el caballero de espadas. Y sé, amor, que durante mucho tiempo has pensado en mí y que has tenido mucha ilusión a través de tu chakra del corazón y también de tu intuición en que yo iba a volver. Leo y Géminis, amigos míos, dos signos brillantes, para que tú tengas esta nueva oportunidad. Y amor, construyete tú también como yo un hámster muy gigante, porque hasta los sueños existen y voy a traerte desde otras partes del mundo o que vayamos a conocer países donde voy a entregarte muchas gominolas. Ositos, puede que os gusten y tengáis en vuestra casa o bizcochos, dulces, tortas, algo que a vosotros os encante, Aries. Vengo por ti y para nosotros, con el Papa, el número dos, donde hemos vivido en esta casa, donde hemos conformado un hogar, y no me refiero, Aries, a la persona o a la casa, sino a vuestra alma también. Amor, entra, abre las puertas de nuestra casa, porque me das mucha luz, bendiciones y alegría, como esta niña, quienes os habéis conocido desde hace años y estáis esperando este reencuentro, este matrimonio, estar ya en vuestra casa con la persona que amáis, porque no queréis descubriros o despertaros con las sábanas ya solos. Aries, coge a tu caballero de espadas, ten fuerza y valor para seguir este viaje de la vida con estas cartas que yo tengo aquí y los obstáculos, personas en el 6 de bastos, que sí lo habéis tenido y tu persona también, van a ser arrasados, amigos míos. Llegan los nuevos tiempos y con una persona, como ya veis que me encanta este caballero, arrasando y pisando hasta los coches, pasando a través de muchos valles, montañas, porque no me importará ni dónde estés, ni en otro país, ni en otro lugar. Y si tenemos que establecernos mucho más lejos de donde hemos vivido para conformar nuestro hogar y construirlo juntos, lo haremos. Tú y yo somos suficientes para empezar otra vez. Aries, una hermosa lectura. Voy a poner Leo en esta carta del 6 de bastos, el 6 también se repite para vosotros, amigos. Caballero de espadas, que viene con mucha fuerza, ímpetu y rapidez para entregaros estos mensajes divinos. Escuchad a vuestros guías, ángeles o a los arcángeles. Yo sé que tenéis a alguien que os está ayudando también en la tierra, que es físico. Puede ser un papá, un guía, una persona que sea un mentor o un abuelo, que os ayuda mucho y que os da mucho confort. Por escuchar a todas las personas, Aries, que os hagan sentir bien. Porque si vais a estar en un periodo de mucha ilusión y pariendo una gran relación con triunfos. Gracias, Aries, por estar en nuestra lectura. Os mando desde aquí mis besos, abrazos, bendiciones. Quiero que seáis muy felices, no solamente en esta semana, sino el resto del año, y haciendo todo lo que deseéis. Estamos en una época, amigos, tal vez en otros sitios empieza el invierno, pero aún así no sale el sol todos los días. No tenemos que alegrarnos por ello, o podemos pasar a través de las playas, o de cruzar los bosques, de abrazarnos a los animales, o a las ramas, o a los árboles, amigos. Sentid el mundo, que eso también es amor, y entonces todo llega y se manifiesta en la vida. Gracias a todos, activad la campanita, suscribíos, poned un like, y decidme cuál es esta historia de amor tan fascinante, en qué os sentís identificados, y qué números estáis viendo, o algo muy en particular que os llame la atención y yo os diré qué significa. Gracias a todos, Aries, muchos besos para todos, y espero vuestros comentarios, que los amo y me encantáis. Feliz semana y disfrutad de la vida, del sol y de todo lo que llega. Gracias, Aries.